Bueno, estoy muy emocionado porque yo vi la serie francesa hace un par de años cuando salió, completita, ¿no?, de principio a fin, y siempre me pregunté cómo sería si se hiciera esta serie en México, ¿no?, y porque hay muchas cosas que sí aplicaban para México, y después de verla ya la vi, me mandaron los capítulos, pues vi que es una gran adaptación porque hay cosas que sí solo podían pasar en México, ¿no?, y se adaptaba muy bien. ¿Cómo fue para ustedes, primero, ver la serie francesa y después verla, tener que ser ustedes los encargados de hacer estos papeles para estos capítulos de la serie mexicana? Bueno, te siento, tuve una experiencia muy rara yo con esto porque yo no conocía la serie francesa. Y de repente me salió en mis redes sociales un cachito del primer capítulo del supermercado y dije, ¿qué es esto? Me puse a buscarla y me eché la serie completa, me encantó, y al día siguiente me dicen, quedaste en esta serie que se llama El Collapse, y yo, ¿cómo? ¿Cómo? La que acabo de ver yo ayer, la verdad, así fue, fue una locura, y me dio coraje porque dije, no, me hubiera gustado no verla y haberla visto después de filmarla, pero, bueno, a mí la francesa me gustó muchísimo, no he podido verla mexicana, solamente he visto el tele un poquito, pero leí algunos capítulos y dije, qué bien la verdad está para México, mucho que contar, mucho que rascar, y la francesa me parece una obra de arte. ¿Y para ti? Yo no he tenido la oportunidad de verla francesa, pero conozco el proyecto de la adaptación desde su inicio, porque uno de los productores y directores y gestores en general de la adaptación y la producción mexicana es mi hermano, que en plena pandemia, estando nosotros refugiados en el bosque de Veracruz, me dijo, andamos viendo si hacemos esta serie en México, que además, pues, nosotros en todo el contexto de nuestra sociedad colapsada y demás por la pandemia y la cuarentena, pues, parecía un proyecto, pues, perfecto para la situación actual de ese momento. Y la que sí vi, el único capítulo que me pudo enseñar para más o menos platicarme del proyecto fue el primero, el del supermercado. Y, bueno, me pareció un proyecto genial, sobre todo uno como actor poder trabajar en, o sea, a la hora de verlo, pues, la producción del plano secuencia como toma única del capítulo es algo verdaderamente emocionante. Los planos secuencias largos son, este, son un gran reto en la cinematografía y, este, siempre emociona mucho verlo producido incluso, no nada más aceptarlo. Así que, bueno, no tuve la oportunidad de verla francesa y todavía no he visto la mexicana, pero estoy seguro que la adaptación está muy buena. Sí, y quería preguntar acerca de esto. ¿Cuál es el reto? Porque para nosotros es, este, es un placer, ¿no? Ver una, un, algo, una, una sola secuencia, ¿no? Y estas que son de 20 minutos, es un placer verlo, ¿no? Porque vemos todo cómo se va, va pasando. Para ustedes como actores, ¿qué, qué representa? O sea, ¿cuál es el trabajo de hacer esto? Una sola toma, ¿no? Y la presión para lograrlo, ¿no? Que no, que no haya cortes y que si se equivocan, pues, tienen que empezar. O sea, ¿cómo fue ustedes que vivieron esa experiencia? Pues, yo digo que a los actores normalmente nos preguntan, como, ¿qué te gusta más, el cine o el teatro? Y, últimamente, la gran mayoría de los actores terminamos diciendo, como, ay, yo creo que el teatro, pero ¿por qué? Dices, porque está vivo, porque tienes adrenalina, porque estás emocionado, porque no te puedes equivocar, porque si te equivocas no puedes decir corte, tienes que seguir, ¿no? Hay algo del vivo que es muy emocionante. Y, entonces, hacer un plano secuencia de veintitantos minutos que representa el cien por ciento del capítulo es un poco como lo mejor de los dos mundos. Porque, últimamente, cuando nosotros trabajamos con la cámara, todo el equipo está trabajando y nosotros estamos esperando hasta que la cámara está lista y, entonces, todos los demás, casi todos los demás del equipo, dejan de trabajar y los que trabajamos somos nosotros. Y, entonces, siempre hay un como desfase de quién tiene la intensidad en su momento, ¿no? Nosotros, luego, los actores nos sentimos un poco abandonados porque estamos en el drama de las escenas y, de repente, con el rabillo del ojo, volteas a ver a un compañero que está ahí tirado, nomás sentado, echándola a flojera. Y se siente como muy rara esa disparidad en que dónde está la intensidad del grupo, ¿no? Y, en cambio, cuando estás haciendo el plano secuencia, todo el equipo está concentrado al máximo. Y, entonces, no solamente es la adrenalina de que no te puedes equivocar, la adrenalina de que tienes que seguir, que es como el teatro que está vivo, sino que, por primera vez, todo el equipo está en la misma, con el ácido y con el nervio y con la concentración al cien por ciento. Y, eso, pues, es muy mágico. Yo diría que, que después de filmar un proyecto así, yo ya no quiero volver a filmar así, este, plano contra plano y demás, piquito y piquito la toma y de aquí la toma. No, ya, ya. Si no te atreves a hacer un plano secuencia de diez minutos, ya, entonces, no. Igual, pienso lo mismo. Es que, sí, es un trabajo en equipo donde todos tienen que estar alineados y una concentración absoluta de todos. Todos tenemos que estar en lo mismo, desde, y córrele para acá, pero no me vayas a caminar y crúzate por abajo y quita el cable y luego tú sales corriendo, pero tienes que contar a diez. Es, es una concentración padrísima y sí se siente esa energía cuando todos están sincronizados, como dice Chema, y al final, cuando se termina la toma, el orgullo de que salió así de, todo salió bien y todo es bravo, a festejar de que todo el mundo pudo comunicarse como quería y sacar lo mejor de sí. Sí, yo tampoco quiero volver a filmar normal. Sí, y bueno, y el tema que trata, ¿no? El colapso, este colapso que se habla, pues es un colapso. Todos los niveles, ¿no? Y la pandemia, yo cuando vi la serie en la pandemia, sí, me sentí muy identificado por el colapso que estaba pasando, pero ahora que terminó la pandemia y ahora vi la versión mexicana, el colapso sigue, ¿no? Y ya hay unas partes, sobre todo en el discurso de José de Tavira, que dice el colapso ya es inevitable, ¿no? Y creo que es una de las cosas que nos deja, nos deja la pregunta, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros en el colapso? Ahora ya les pregunto a ustedes, ¿qué harían ustedes si ocurriera este colapso así de la vida real? Pues creo que depende mucho en dónde te encuentres, ¿no? Si estás con tu familia, si no estás con tu familia, si estás solo. O sea, yo en mi caso, pues, salvar a mi perro, irme con mi perro y esperar, o estar con mi familia y mis seres queridos y abrazarlos. O sea, creo que buscar los métodos para sobrevivir, a dónde te puedes ir, y si no, pues, pues, nada. Ahora sí que surrender. De verdad. Quiero pensar que si en algún momento colapsa todo, estaré más o menos preparado para poder, este, por lo menos producir mi propio alimento. Ah, no, bueno, sí, yo me imaginé como un colapso así de que se acaba el mundo de un meteorito o algo así que digo, no, bueno. Ah, no, pero de sobrevivir, pues, aprendes a sobrevivir. Yo me voy contigo al bosque. Ándale, ándale. Vamos a necesitar gente. Sobrevivir, pero yo me imaginé como algo de que, pues, ya. A un terremoto, ya, sí, el meteorito. No, pues, ya, ahí sí, ya, encomendarse a lo que sea, a quien tú, a tu dios de tu preferencia. Y otra cosa que se hace interesante es el formato, ¿no? Este formato de la serie, ocho capítulos de 20 minutos cada uno, una sola toma por cada capítulo, ¿no? Muchos personajes hay, un montón, ¿no? Este, por ejemplo, a ti, Isa, pues, podemos ver unos cuantos minutos en la pantalla, aunque tu papel es muy importante, pero, este, que es de trabajar con un, con un, este, conjunto de actoral y haciendo esos proyectos que en otro tiempo no se podían hacer en México, ¿no? Por, por cómo estaba distribuido antes, ¿no? ¿Qué, qué opinan de esto? Pues, creo que es muy, es un acierto del proyecto en general de tratar de hacer un mosaico de posibilidades ante este colapso. Un mosaico de todos los tipos de personas que vemos en la sociedad y de cuántos ejemplos tan distintos podría haber. Y eso es lo, lo bonito de tener, pues, tantos personajes, tantas situaciones distintas. Y, bueno, claro, si, 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 creo que si se tratara el colapso solamente desde la perspectiva de tres o cuatro personajes, sería interesante, quizás muy profundo en cuanto a lo que le puede pasar a una persona, pero no sería un, un, pues, una representación más grande de distintos escenarios en nuestra sociedad. Y yo creo que es un acierto este porque también como vivimos en la pandemia, pues, hubieron tantas anécdotas tan distintas que le pasaron a tantas personas, distintas crisis que sufrieron personas en tantos distintos contextos. Y creo que eso es el acierto que dado, en este caso hipotético del colapso de las sociedades y de los sistemas que nos rigen, nos puede tocar, nos va a tocar a todos. ¿Y qué es ese todos? Pues, todos somos, pues, muchas posibilidades, ¿no? Y creo que ese es un acierto. Pues, concuerdo completamente. Es un acierto en el sentido de que depende de la posición de cada persona, depende de lo que estés viviendo, depende qué te toca vivir, cómo lo sientas, pues, vas a reaccionar de esa manera. Entonces, al tener ocho historias distintas, con tantos personajes, con visiones diferentes, pues, creo que nos vamos a, o sea, puedes encontrar empatía en algún personaje. Dirías, yo haría esto, yo sí estuviera en una situación, me puedo sentir identificada con esto. Y, bueno, me parece muy padre que creo que tu pregunta también iba hacia las plataformas, ¿no? De las plataformas que tenemos hoy en día. Cada vez hay más plataformas y como actores también más oportunidades. Y, pues, este trabajo de capítulos distintos, de no vernos y todo, me da mucho gusto que en México se estén haciendo cosas tan padres, con equipos tan padres. Hay mucho talento por doquier y, pues, orgullosísima de compartir escena con actores tan buenos y con directores y productores. De verdad que admiro muchísimo. Entonces, pues, a seguir contando historias de este tipo donde nos podamos identificar o cuestionarnos muchas cosas. Hay que encontrar a las putas de la vecina, ¿dónde están? El sufrimiento. No, 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 no. Hola a toda la gente, todos los espectadores de Spoiler Time. No se vayan a perder el colapso por VIX Plus el 10 de febrero. O sea, se le van a morir. Está muy buena. Vamos a ser testigos del colapso de nuestra civilización.